¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido. De un mensaje fraterno comprendió mi ilusión. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me regalaste el pueblo por seguir tu camino? Codo a codo contigo comienza a caminar. Codo a codo contigo comienza a caminar. Han pasado los años y aunque aprete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué alegría yo siento cuando vi tu nombre? ¿Cuándo me desocieco me inunda cuando oigo tu voz? ¿Qué alegría yo siento cuando vi tu nombre? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué alegría yo siento cuando vi tu nombre? 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 ¿Qué alegría yo siento cuando vi tu nombre?